En estos momentos nos encontramos en la plaza principal de San Juan de Jarpa para poder realizar esta hermosa fiesta tradicional. 24 de junio a las imágenes, San Juan Bautista, Apóstol Santiago, que es patrón de nuestro pueblo distrito de San Juan de Jarpa. Aquí lo tenemos en nuestro parque principal de nuestro distrito de San Juan de Jarpa. En estos momentos nos estamos dirigiendo al cementerio general, a la gran rummería. Seguimos en el parque donde lo vemos en la puya de Remondi. Excelísimas, lindas flores, huyendo de nuestro Perú. Continuamos con el recorrido de nuestro bosque, de nuestra plaza principal, que hoy estamos de fiesta patrón de nuestro pueblo de San Juan de Jarpa. Aquí lo tenemos en nuestra municipalidad, San Juan de Jarpa. En estos momentos tenemos la normaña. El cementerio de San Juan de Jarpa se hace en el bosque. Lo visitamos en el cementerio de San Juan de Jarpa. Ya para poder realizar el día de la plaza, para poder realizar la fiesta, lo agradable. Para poder realizar la fiesta de todos los clientes y familiares que estamos aquí en el cementerio. San Juan de Jarpa. San Juan de Jarpa. San Juan de Jarpa. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, nos encontramos en la linda tierra de San Juan de Jarpa. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Gracias.